de la Premier League denominada Boxing Day, cuando las familias daban cajas con regalos y emocionantes duelos con el propósito de que familias enteras llegarían al estadio y pasaran un buen tiempo. Vamos a ver qué sucedió. Perfecto. Vamos inmediatamente a una jornada tradicional que se planeó hace muchos años para hoy, el 26 de diciembre, en el Old Trafford, el Manchester United recibió a Newcastle. Los Diablos Rojos abrieron el marcador después de esta gran asistencia de Falcao García para que Wayne Rooney solo la empujara al fondo de la red, 3-1 a favor del Manchester United. En el segundo del día, el Manchester City visitó al West Bromwich. Jesús Navas en el minuto 8, tiró el balón al centro del área, luego de un rebote del arquero Fernando la empuja, media chilena para el 1-0 a favor de los ciudadanos. 13 minutos después, Rooney volvió a aparecer luego de un lindo pase al área de Español Juan Mata, victoria 3-1 y al cuadro de Londres, se fue arriba frente a su gente con un buen gol de Alexis Sánchez, cabezazo de el chileno. En la segunda parte, Alexis volvió a aparecer y luego de una buena jugada al borde del área, asistió a Thomas Orsisky para que pusiera el 2-0, marcara el primer gol de la temporada. El duelo culminó con victoria 2-1. Arsenal celebrando en grande. Muchas gracias a Mauricio Jaramillo para toda la información. Merecido galardón también para el colombiano del Real Madrid, James Rodríguez. Ha sido elegido el mejor deportista del año 2014 para América por la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva de América. Recibió este galardón por su actuación en el Mundial, donde consiguió la bota de oro como máximo goleador y por lo que ha hecho hasta ahora en el Real Madrid. Nos vamos del fútbol al fútbol americano. Los Broncos de Denver cierran su temporada regular y este bilingo en su estadio Sports Authority Field del Mile High al recibir a los archirribales Raiders de Oakland. Entran con los favoritos por 14 puntos. Podrán terminar perfectos en casa ya que perdieron cuatro, todos en el camino. Hoy el entrenador y los coordinadores compartieron sus puntos claves. Esta fue la razón principal por qué la escuadra entrenó bajo techo esta tarde. Ayer hubo poco frío, pero la superficie estaba estable y entrenamos afuera. Hoy era más peligroso no tanto por el frío, sino por la superficie. Estaba preocupado por la seguridad de mis jugadores. Ahora la defensiva de Denver sabe bien que la escuadra que llegó, llega este domingo, no es la misma que derrotaron 41 por 17 el pasado 9 de noviembre. Es una escuadra que respetamos, un rival divisional que no es fácil de derrotar dos veces en el mismo año, especialmente un equipo que nos conoce. Nos estamos preparando para un partidazo en busca de la victoria para cerrar la temporada regular. Naturalmente, el ritmo es todo en la ofensiva. Denver tratará este duelo como si fuera un partido de las eliminatorias. Toda la comunidad está apoyando a los Raiders o a los Broncos. La razón, archirrivales. Exactamente, Luis. Y bueno, dicen que va a depender entonces del Mariscal la victoria. Así es, bueno, será un fin de semana intenso que pone fin a una temporada llena de sorpresas. Y como hemos visto en los últimos partidos a Peyton Manning, a veces lo vemos como el mejor mariscal de la NFL, pero también ha tenido problemas. Así que todo depende de cómo se sienta y va a estar jugando afuera, en el frío, en la nieve. Mucha presión para que gane este partido. Recuerde, estamos hablando del récord perfecto en casa de la temporada regular. Además, que no vayan a jugar en la serie o la ronda de El Comodín. Eliminando todo eso, una semana para descansar a su talento, rehabilitando las lesiones. Le deseamos buena suerte a los Broncos. La merecen estar al mismo tiempo. Recuerde, es semana de los Raiders. Cualquier cosa puede pasar. Así es, siga su pasión. Uf, así es. Muchas gracias.